Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Mike Towers, baby Micro TDAH Be on the drums Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Pero normal, el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo En la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la musa y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me haces falta tú Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Ella habla, conocí por Nueva York Ahora está ni que por el ley Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición Te recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la mubes con el algodón Te recuerdo siempre que me fumo un blon Te siento vagabundo como un bon Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby, no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste Juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste Juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh, así unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Eh, pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Uh, Mike Towers, baby Eh, 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 eh Be on the drums Be on the drums Hace unos días te recordé, eh, 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 eh Estoy tranquilo en mi casa, probando el frutilú De madrugada la musa, yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me hacen falta tú, ey Que te vaya bien Sigue tu camino, que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino, que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Ella habla, conocí por Nueva York Ahora está ni que por el ley Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición Te recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la movie on Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bond Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby, no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino, que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste Juro que yo también Todo quedó en el ayer Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo A pesar de que cada vez estoy más solo Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Make Towers, baby Micro TDAH Be on the drums Be on the drums Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo A pesar de que cada vez estoy más solo En la semana la música suena a poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la música yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos No me hacen falta tus besos, no me hacen falta tú Eh Ya Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si sé que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Ey, ahora la conocí por Nueva York Ahora está Nike por el ley Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición Te recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la movie and on Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bond Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby, no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey, y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Que te vaya bien Que te vaya bien Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Que te vaya bien Tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Uh, make towers, baby Uh, make towers, baby Micro TDH Hey, be on the drums Hace unos días te recordé Sería mentira decir que No te extrañes No te extrañes Ey, pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Oh, 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 oh En la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la musa y yo rogando a Jesús No hacen falta tus besos No hacen falta tus besos, no me hacen falta tus Ey, ya Si dices que me olvidaste juro que yo también Si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Oh Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Oh, oh Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey, ey Si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Ey, ahora la conocí por Nueva York Ahora está Nike por LA Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición La recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Síguela muy bien on Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bon Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby no me pidas volver Que te vaya a ver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey, y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh, hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Ey, pero no normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Eh, 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 eh Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Uh, Mike Towers, baby Eh, eh, eh Pero no normal el tiempo pasa y cura todo Uh, uh, ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Uh, 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 en la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la musa y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me haces falta tú, ey Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey, y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Eh, y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Ey, ah, la conocí por Nueva York Ahora está ni que por el ayer Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición Te recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la movie on home Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bond Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey, y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Que te vaya bien Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Que te vaya bien Si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh, hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Eh, pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Mmm Mmm Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Uh, Mike Towers, baby Eh, eh, eh Micro TDH Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Pero normal, el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo En la semana la música suena a poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la musa y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me haces falta tú Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Ella habla, conocí por Nueva York Ahora está ni que por el ley Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición La recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la mubiangón Te recuerdo siempre que me fumo un blon Me siento vagabundo como un bond Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Que te vaya bien Y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Que te vaya bien Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Que te vaya bien Si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh, hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Eh, pero no normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Make Towers, baby Micro TDAH Be on the drums Be on the drums Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Eh, pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo En la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutillú De madrugada la musa y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me hacen falta tú Eh, que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey, y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Ey, ahora la conocí por Nueva York Ahora está ni que por el ayer Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición Te recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la mubiangón Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bond Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby, no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey, y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh, hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Que te vaya bien Que te vaya bien Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Que te vaya bien Si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh, hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Eh, pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Uh, eh, 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 eh Hace unos días te recordé, sería mentira decir que no te extrañé Pero normal, el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo En la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la musa y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me hacen falta tú Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Ey, ahora la conocí por Nueva York Ahora está ni que por la ley Se la reina sin su reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición Te recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí la nubes con el algodón Confundí la nubes con el algodón Sigue la movie on Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bond Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby, no me pidas volver Que te vaya a ver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación Y se te pasó el tren Ey Y si dices que me olvidaste Juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Que te vaya bien Llegaste tarde a la estación Y se te pasó el tren Que te vaya bien Si dices que me olvidaste Juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Ey Pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo A pesar de que cada vez estoy más solo Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Make Towers, baby Micro TDH Be on the drums Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Ey Pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo En la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la musa y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos No me hacen falta tú Ey Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey Y si dices que me olvidaste Juro que yo también Todo quedó en el ayer Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste Juro que yo también Todo quedó en el ayer Ey Ahora la conocí por Nueva York Ahora está Nikke por el A Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición La recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la mubiangón Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bon Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Que te vaya bien Y si dices que me olvidaste Juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Que te vaya bien Que te vaya bien Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Que te vaya bien Si dices que me olvidaste Juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Eh Pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo A pesar de que cada vez estoy más solo Uh Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Uh Make towers, baby Eh Micro TDH Be on the drums Be on the drums Hace unos días te recordé Uh Sería mentira decir que no te extrañé Ey Pero normal el tiempo pasa y cura todo Uh Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Uh En la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilup De madrugada la música yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me hacen falta tú Eh Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Eh 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 Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Eh 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 Si de tu camino que yo ya estoy en el mío también Oh Eh Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Eh 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 Si se que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh Ey Ella habla conocí por Nueva York Ahora está ni que por el ley Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición La recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí la nube con el algodón Sigue la mubiangón Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bon Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el camino Sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación Y se te pasó el tren Ey Y si dices que me olvidaste Juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación Y se te pasó el tren Que te vaya bien Si dices que me olvidaste Juro que yo también Todo quedó en el ayer Ey Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Ey Pero no normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Mmm Mmm Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Uh Mike Towers, baby Eh, eh, eh Micro T.D.H. Música Música Suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la musa y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos No me hacen falta tus besos, no me hacen falta tu Ey Ya Y si dices que me olvidaste Juro que yo también Todo quedó en el ayer Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Oh Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Oh Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey, ey Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Ey Ahora la conocí por Nueva York Ahora está ni que por el ley Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición Te recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la movie and on Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bon Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Que te vaya bien Que te vaya bien Hey Todo quedó en el ayer Eh Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Hey Hey Pero no normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Mmm 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 Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Uh Make towers, baby Eh, eh, eh Micro TDH Hey Be on the drums Be on the drums Be on the drums Hace unos días te recordé Mmm Sería mentira decir que no te extrañé Hey Hey Pero normal el tiempo pasa y cura todo Mmm Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Oh Oh En la semana la música suena a poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilu De madrugada la musa y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me haces falta tú Ey Ya Que te vaya bien Hey Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Mmm Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Hey Ey Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Oh Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Oh Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Hey Ey Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Ey Te recuerdo siempre que me fumo un blunt Te recuerdo siempre que me fumo un blunt Te siento vagabundo como un bon Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby no me pidas volver que te vaya bien Sí Sí Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Ey Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey Ey Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Oh Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Que te vaya bien Que te vaya bien Ey Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Ey Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Ey Pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo Ahora estoy más tranquilo A pesar de que cada vez estoy más solo Uh Uh Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Uh Make towers, baby Eh Eh Micro TDH Ey Be on the drums Be on the drums Hace unos días te recordé Uh Sería mentira decir que no te extrañé Ey Pero normal el tiempo pasa y cura todo Uh Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Uh En la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilup De madrugada la música yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me hacen falta tú Ey Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Uh Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey 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 Si se que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Si se que me olvidaste juro que yo también Que te vaya bien Oh Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Oh Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey 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 Si se que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Ey Carriendo pagarme con traición Te recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la movie on home Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bond Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey Y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Eh Pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Uh 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 Extraño las cosas que hacíamos no a ti Uh Uh Make towers baby Uh 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 Micro T.D.H., hey Be on the drums Be on the drums Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Pero normal, el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo En la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la musa y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me haces falta tú, hey Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Ella habla, conocí por Nueva York Ahora está ni que por el ley Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición La recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la mubiangón Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bond Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby, no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh, hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Pero no normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Mike Towers, baby Micro TDAH Be on the drums Be on the drums Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Ey Pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo En la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la musa y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me hace falta tú Ey Ya Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey Y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer 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 Que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición Te recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Síguela muy bien on Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bond Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey Y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Que te vaya bien Que te vaya bien Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Que te vaya bien Si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Ey Pero no normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Mmm Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Uh Mike Towers, baby Eh 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 Microte de H Ey Be on the drums I'll be on the drums Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Ey Pero normal el tiempo pasa y cura todo Mmm Mmm Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Mmm Mmm En la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la música y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me hacen falta tú Ey Ya Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Mmm Mmm Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey Y si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Oh Yeah Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Oh Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey Ey Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer Ey Ahora la conocí por Nueva York Ahora está Nikke por el A Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición Te recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la mubiangón Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bon Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby no me pidas volver Que te vaya bien Yeah Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey Y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh Eh Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Ey Pero no normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Mmm 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 Extraño las cosas que hacíamos no a ti Mmm Mmm Mike Towers baby Eh 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 Micro TDS Hey Hey Be on the drums Oh Oh Be on the drums Hace unos días te recordé Mmm Sería mentira decir que no te extrañé Ey Pero no normal el tiempo pasa y cura todo Mmm Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Mmm En la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilu De madrugada la música yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos no me haces falta tú Ey Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey Y si dices que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Todo quedó en el ayer Ey Ya la conocí por Nueva York Ahora está Nike por el ayer Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición Queriendo pagarme con traición Te recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí la nube con el algodón Confundí la nube con el algodón Sigue la movie on on Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bond Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Ey Y si dices que me olvidaste Juro que yo también Y si dices que me olvidaste Todo quedó en el ayer Que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste Juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Eh Pero normal el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo A pesar de que cada vez estoy más solo Mmm Mmm Extraño las cosas que hacíamos, no a ti Uh Mike Towers, baby Eh, eh, eh Micro T.D.H. Hey Be on the drums Be on the drums Be on the drums Estás probando el fructílub De madrugada la musa y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos No me hacen falta tus besos, no me hacen falta tu Ya Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Oh Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Eh 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 Si se que me olvidaste juro que yo también Todo quedó en el ayer Ey Ahora la conocí por Nueva York Ahora está Nike por el ayer Sin ti dime que seré yo Que hace la reina sin su rey Ahora me escucha en la estación Queriendo pagarme con traición Te recuerdo canción por canción Pero es que lo que pasó, pasó Robé su corazón como un ladrón Pero tuve que soltar ese vagón Confundí las nubes con el algodón Sigue la movie and on Te recuerdo siempre que me fumo un blond Me siento vagabundo como un bond Y los videos nunca los borré Pero no me pidas que te vaya a ver El tiempo perdido no va a retroceder Baby no me pidas volver Que te vaya bien Sigue tu camino que yo sigo por el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste Te juro que yo también Todo quedó en el ayer Eh Hace unos días te recordé Sería mentira decir que no te extrañé Eh Pero normal el tiempo pasa y cubra todo Ahora estoy más tranquilo A pesar de que cada vez estoy más solo Mmm Mmm No 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 No